¡Adiós! ¡File, mamá! ¡File, mamá! ¡A ver, cuñado y va a llamar! ¡Vámonos! ¡Ahora hay que ver! ¡Vamos acá, de aquí, la o! ¡Ala, ahí tú tú, a la horó, ahí, tú, a la horó, esa fue! ¡Ná, o, u, for! ¡A esta, se me lo va a ir a horó! ¡Ná, ahí la, ahí la! ¡Ná, o, tú! ¡U, la, o! ¡Ala, no, tú, eso! No, por favor, no se pierde nada. ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si se pierde nada? No, se pierde nada. ¿Y si se pierde nada? ¿Y si pierde nada? ¿No? ¿No pierde nada? Pero el que pierde nada. Asian ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué es un Eyepit? ¿Por qué es un Eyepit? ¿O por qué es el Eyepit? Es un Eyepit ¿Cuántos son las medias? ¿Qué es el Eyepit? Mamá! ¡Los! ¿Cómo? ¿Qué es la mamá? ¡Suscríbete al canal!